La cartita para los reyes magos es sin duda una de las más hermosas tradiciones que los mexicanos gozamos cada año y aunque el uso del globo es uno de los medios preferidos de los pequeños para enviar sus peticiones. Abelchor, Gaspar y Baltasar, este año los magos de Oriente han hecho una petición muy especial, dejar de usar globos. Si leyó usted bien, los tres reyes magos ya no quieren globos y es que a través de un comunicado que dejaron en la oficina de correos del Puebla, piden que las misivas sean enviadas justo por el servicio postal o bien dejadas en sus zapatitos la noche del 5 de enero. La razón de la extraña petición es simple y es que aseguran que el elefante de Baltasar casi se ahoga con un globo que se le atoró. En su trompa y los camellos se comieron algunos y estuvieron muy enfermos. Además nos hemos dado cuenta que muchos otros animalitos también son afectados. Te recomendamos, regresa SSP Control de Seguridad a tres municipios, por lo tanto piden dejar de usar globos y en cambio regresar a la forma tradicional, es decir enviar las cartas por el servicio postal. Ante esta, petición la oficina de correos de México en Puebla decidió poner manos a la obra con talleres para ayudar a los pequeños a elaborar sus misivas. A continuación te dejamos los horarios y oficinas de los talleres. También puedes leer, Ladrones asesinan a anciano tras ser sorprendidos robando más noticias, siguen atacando a pedradas automovilistas en el periférico Lermás. Proponen a Guillermo Pacheco como gobernador interino de Puebla.